Gloria a Dios, gloria a Dios, Dios bendiga a los que nos vamos a estar conectando esta preciosa noche, bendito sea el nombre del Señor, les saludamos a todos los hogares, hasta donde llegue esta red, esta señal, le damos gracias a Dios por una noche más que nos da estar adorando y glorificando el nombre del Señor, aleluya. Vamos compartiendo la palabra del Señor esta noche, Dios bendiga a los que se conectan, te adoramos Espíritu Santo, te exaltamos Espíritu Santo, eres grande Espíritu Santo, te bendecimos Espíritu Santo de Dios, aleluya, si Espíritu de Dios, aleluya bendiga a los que se van conectando, vamos compartiendo la palabra del Señor. Dios trae algo nuevo, Dios trae algo fresco, esta noche el Espíritu de Dios quiere llenar, el Espíritu de Dios quiere tocar, el Espíritu de Dios quiere administrar esta noche, aleluya, comparta esta palabra, Dios trae algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo esta noche, aleluya, vamos comparta esta palabra, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Hay una gloria que se va a desatar, hay un poder que se va a desatar, la unción de Dios, aleluya, te me ha azotado, pero mientras más me opriman yo me voy a multiplicar, vamos compartiendo la palabra esta noche, aleluya, hay una gloria de Dios, hay una gloria de Dios, hay una gloria de Dios que quiere entrar a tu casa, que quiere entrar a tu hogar. Que quiere entrar a tu familia, aleluya, lávalo, gloria a Dios, compártalo, oh mi alma, lava la gloria de Dios esta noche, Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos, llena con poder, toca con poder, llena con poder, aleluya, vamos compartiendo esta palabra en el nombre de Jesús, la gloria de Dios que quiere administrar, el gran yo soy, Él está aquí esta noche. Oh gloria de Dios, vamos compartiendo esta palabra, Dios trae algo nuevo, Dios trae algo fresco, en esta noche, vamos, hay una gloria que se va a desatar, hay un poder que se va a desatar, la gloria postrera será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo no sé cuál es tu enfermedad, yo no sé cuál es tu enfermedad, yo no sé cuál es tu dolor, hay un poder de Dios, aleluya, yo no sé desde dónde tú me estás mirando, pero hoy llega, hoy llega el poder de Dios, hoy sopla el poder de Dios, aleluya. Hay una gloria de Dios que se está desatando, hay una gloria de Dios que se está desatando, aleluya, los que estamos conectados, vamos compartiendo la palabra, aleluya, porque Dios trae algo nuevo, no te vayas, no te vayas, no te vayas. La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, estuvo tremendo, pero Dios trae algo nuevo, Dios trae algo nuevo, Dios trae algo nuevo, Espíritu de Dios, cena ahora, toca ahora, toda enfermedad se va, toda enfermedad se va, toda enfermedad se va. Y yo te declaro libre, yo te declaro libre, yo te declaro libre, oh, oh, aleluya, ya vamos a comenzar esta palabra, pero antes de comenzar esta palabra, yo quiero que tú compartas, porque viene una gloria que va a llenar tu casa, viene una gloria que va a tocar tu vida, viene una gloria que te va a llenar. Ahí llegó el Espíritu de Dios, los que me están mirando, voy compartiendo, a tus familiares, a tu grupo, te han azotado, te han maltratado, pero hoy viene una palabra fresca, aleluya, te han criticado, pero Dios te dice, aleluya, mientras ellos más te están oprimiendo, tú más te vas a multiplicar. Oh, siento, la gloria de Dios va en tu casa, hoy va a entrar el poder de Dios, hoy va a llenar el poder de Dios, aleluya, lo que tú no has visto lo vas a ver, lo que tú no has visto lo vas a ver en un minuto comenzado, un minuto comenzado. Vamos compartiendo, hay una gloria que se va a desatar, hay un poder que se va a desatar, ay, 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 Espíritu de Dios cena, Espíritu de Dios toca, Espíritu de Dios toca, compadre esta palabra, aleluya. Hoy es la noche que Dios te va a tocar, hoy es la noche que entra la presencia de Dios a tu casa, que entra la presencia de Dios a tu vida, aleluya. Mientras más me opriman yo más, me voy a multiplicar, aleluya, ya comenzamos, 30 segundos, 30 segundos, aleluya. Vamos compartiendo la palabra, Dios trae algo nuevo, Dios trae algo fresco, Dios te quiere cenar, Dios te quiere tocar, aleluya. Hace cuando no sentía la presencia de Dios, pero hoy yo te dice, déjame, déjame que yo te toque, déjame que yo me quebrante, déjame, déjame que la unción llegue a tu hogar, que la unción llegue a tu familia. Ay, Dios mío, hay una gloria que se está desatando, hay una gloria que se mueve, hay una gloria que se pasea, ahí donde estás mirándome. Levanta tu mano al cielo, comparte esta palabra, que Dios trae algo nuevo, Dios trae algo fresco, aleluya, te han maltratado, te han tirado en el piso, pero Dios te dice, hoy es tiempo de multiplicación, hoy es tiempo de multiplicación. Ay, 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 siento una gloria, siento un calor esta noche que te va a llenar, que te va a tocar, aleluya. Ay, 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 ay a tus familiares, que esto es lo que Dios trae, escúchame bien, comenzamos el mensaje, yo quiero que rápidamente compartas esta palabra de lo que Dios trae esta noche, mira lo que dice la palabra, en Éxodo capítulo 1, no te vayas por la palabra de Dios que Dios trae, mira lo que dice, Éxodo capítulo 1, el versículo 12, pero, escúchame bien, pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban, y qué, y crecían, de manera que los egipcios te envían a los hijos de Israel, aleluya, mire lo que la palabra de Dios está hablando al mundo entero, mire lo que Dios quiere, mire lo que Dios cree, aleluya, quiere ministrarte con esta palabra esta noche, aleluya, que mientras más te están oprimiendo, aleluya, más te vas a multiplicar, mientras más te han azotado, más tú te vas a multiplicar, mientras más, aleluya, te han criticado, mientras más te han blasfemado, Dios te dice, sabes qué, hoy es el tiempo donde verás la gloria de Dios, donde verás el poder de Dios, donde verás la mano de Dios, has sido asustado, has llorado, has sufrido, has sido humillado, pero hoy Dios te dice, ahora es donde yo te voy a decir, ahora es donde va a haber el tiempo de multiplicación, hay una gloria de Dios que se va a desatar en tu casa, hay una gloria de Dios que se va a desatar en tu familia, hay una gloria de Dios que se va a desatar en tu hijo, lo que tú no has visto en tu casa, lo que tú no has visto en tu hijo, lo que tú no has visto en tu matrimonio, lo vas a comenzar a ver, porque hoy es tiempo de multiplicación, hoy es tiempo donde Dios quiera hablarte, hoy es tiempo donde Dios quiera socorrerte, hoy es tiempo, Dios no llega tarde, Dios llega a tiempo, y este es el tiempo de multiplicación, es el tiempo donde vamos a ver la gloria de Dios, es el tiempo donde vamos a ver, ah, alguien tiene que compartir esta palabra, que el mundo sepa, aleluya, que aquellos que te han humillado, aquellos que te han azotado, ellos mismos van a ver la gloria de Dios en tu vida, ellos mismos van a ver el poder de Dios en tu casa, en tu familia, en tu hogar, habrá alguien que diga, Señor, hoy es mi tiempo, hoy es mi tiempo, no mañana, hoy, hoy es mi tiempo, hoy es mi tiempo donde Dios, donde Dios me va a bendecir, donde Dios me va a soquerrer, pero Dios te dice, hoy, hoy, escucha bien, te han maltratado, escúchame, te han maltratado, te han hecho mentiras, te han poteado por todas las redes, aleluya, pero tú sigues humilde delante de Dios, y Dios te dice, mientras ellos más te critican, mientras ellos más te blasfeman, mientras ellos van más contra ti, es donde más yo te voy a bendecir, es donde yo más, aleluya, voy a hacerles saber, aquellos incrédulos, aquellos que no conocen de mí, aquellos que no saben de mí, es donde yo me voy a meter, y voy a interrumpir tu vida, y voy a interrumpir tu casa, y voy a interrumpir tus planes, y voy a interrumpir tus hijos, aleluya, han venido y te han criticado, pero Dios te dice, es momento de multiplicación, es momento donde vas a ver la gloria de Dios, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová de los ejércitos, hoy es el tiempo, alguien que lo que repita conmigo, hoy es el tiempo, donde voy a ver a mi casa, donde voy a ver a mi hijo, aleluya, multiplicarse, bajo la gracia de Dios, bajo el poder de Dios, bajo lo que Dios dijo, pero no es mañana, es hoy, donde vamos a ver lo amado de Dios, donde vamos a ver el poder de Dios, ay, 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 siento, una gloria tremenda aquí, no te puedes ir porque Dios quiere administrar tu vida, Dios quiere tocarme, tú que me estás viendo la televisión, en el teléfono, en tu familia, es hoy donde Dios te quiere bendecir, es hoy, wow, todos están contra ti, todos están luchando contra ti, todos te han dejado, pero Dios te dice, ellos van a ver la mano de Dios, los que te han criticado, los que te han azotado, los que te han dicho, no vale la pena, los que te han dicho, son un fracasado, los que te han dicho, no pueden más, allí donde Dios se va a aparecer, y les va a decir, aleluya, yo peleo por mi hijo, y yo peleo por tu casa, y yo peleo por tu familia, y yo peleo, yo peleo, aleluya, ellos vienen contra ti, escúchame, ellos vienen contra ti, hay alguien que tiene que compartir esta palabra, escúchame, y mire, ellos vienen en la carne, tú se te jalo, ellos vienen contra ti con espada, con lanza, con jabalina, aleluya, aleluya, pero yo vengo contra ti, aleluya, tal vez nadie me conoce, tal vez el mundo no me conoce, aleluya, tal vez soy pequeño, aleluya, pero a Dios no le importa, mi amado hermano, la carne, hay que meterse al espíritu, hay que meterse a lo que Dios manda, hay que meterse a lo que Dios te manda, hay lo que hay, hay que meterse a lo que el espíritu le dio, quiere hablar a la iglesia, quiere hablar a tu pueblo, mientras muchos te están criticando, mientras muchos te están diciendo, aleluya, para que naciste, aleluya, hijo, hija, tus padres te dicen, no vale la pena, para que naciste, pero sabes qué, le vas a decir, aleluya, mientras más ellos me están oprimiendo, mientras más el diablo se levante, mientras más, escúchame, porque la Biblia dice, en Salmos capítulo 3, el versículo 3, que escudo es, Jehová, él es mi escudo, él es mi escudo, y la Biblia dice, caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, más a ti, no llegarán, aleluya, los empillos, los que te hacen la guerra, abacaya, los que te hacen la guerra, ellos son los que, Dios te dice, déjalo, déjalo, que ellos después verán lo que yo voy a hacer en ti, ellos después verán, aleluya, la multiplicación, que viene a tu casa, que viene a tu familia, que viene a alguien que tiene, aleluya, que compartir esta palabra y decirle, yo los creo, y yo creo que Dios va a bendecir, no solo a mi hijo, no solo a mi casa, no solo a mi matrimonio, los hijos de mis hijos, aleluya, las generaciones, que pasaréis, ellos también van a ver en la gloria, aleluya, mayor, porque la gloria postrera será mayor que la primera, ha dicho Jehová, ha dicho el grande, ha dicho el grande soy, ha dicho el que va al frente tuyo, ha dicho el que pelea por ti, yo siento que algo se va a desatar esta noche, y yo siento que Dios quiere ser algo grande en tu familia, algo grande en tu hogar, ay, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes por lo que te están haciendo la guerra, aleluya, la Biblia dice, caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán, caerán a tu lado mil, dos mil, veinte mil, cuarenta mil, cien mil, más a ti no llegarán, ¿sabes por qué? Porque aunque ellos creen que tú eres pequeño, aunque ellos creen que tú eres nada, yo estoy así, al frente de ti, como poderoso gigante, ¿sabes qué? Jeremías, el pueblo lo criticó, Jeremías lo dijo, te vamos a matar, te vamos a destruir, lo criticaban, lo dejaban apedreado, aleluya, lo echaban a la cárcel, pero ¿sabes qué? Él se desanimó, pero Jehová tuvo que meterse, Jehová tuvo que interrumpir su vida, hay muchas vidas que están desanimadas, hay muchas vidas que le están diciendo Dios, yo no puedo más, ya no quiero seguir en este camino, es ahí donde Dios va a aparecer, y va a pelear por ti, y va a pelear por tu casa, y va a pelear por lo que a ti te pertenece. Dios está hablando a su pueblo esta noche, comparte esta palabra, el Espíritu de Dios hace tiempo quería hablar a su pueblo, los brujos te están haciendo la guerra, los santeros te están haciendo la guerra, los hechiceros, están haciendo pactos, pero déjame decirles, apareció Dios esta noche, y llegó el gigante esta noche, y llegó el que todo lo puede esta noche, y llegó el que todo lo sabe esta noche, y llegó el que el gigante, el gigante, y Jeremías estaba llorando, diciendo Señor ya no quiero, Dios tuvo que aparecer, Dios tuvo que aparecer, Dios tuvo que meterse ahí, y le está diciendo, tú estás criticando, tú estás hablando, tú estás blasfemando, entonces ahí donde yo me perfecciono, Jeremías estaba del bien, pero dice la palabra, que en medio de la divinidad, Él se perfecciona, que en medio de cuando tú ya no puedes más, el Dios, el grande, el gigante, Él tiene que llegar ahí a pelear, Él tiene que pelear por tu hijo, has levantado falsos testimonios contra tu gracia, Dios te dice, no te preocupes, porque viene la bendición de Dios, no te preocupes, porque viene la mano de Dios, hace cuantos ellos te estaban blasfemando, pero viene mi mano, viene mi mano, porque Dios sabe que tú no crees en el hombre, que tú no crees en el pastor, que tú no crees en el líder, tú crees en Jehová, que hizo los cielos, agua, Juan, la guía, soja, y la tierra. ¿Sabes, hermano? Pues es que tú estás diciendo, Señor, mi confianza está en ti, mi confianza no está en el hombre, mi confianza no está en el príncipe, mi confianza no está en los hijos de los príncipes, ni en los presidentes, ni en los terrenales, mi socorro está en Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y lo que está debajo del cielo, debajo de la tierra, Dios quiere hablar a su pueblo, alguien tiene que compartir estas palabras, van a venir por muchos caminos, van a venir por las redes, van a venir a tu casa, y te van a azotar, y te van a decir, no vale la pena, pero ¿sabe qué? Por un camino van a venir, pero por siete tendrán que huir, porque Jehová va a aparecer, porque Jehová va a pelear, aleluya, entonces Jeremia, Dios, apareció Dios, ay, la Juana, maquilla, soja, apareció el grande, apareció el que todo lo puede, apareció el que todo lo conoce, hasta Él conoce lo más dentro de tu corazón, aleluya, a veces estás en el carro llorando, para que tu Dios no vea tus lágrimas, para que tu Dios no vea el dolor, ¿por qué? Porque el hermano, la hermana, algo de tu misma familia, te han decidido que tú no vales la pena, que ellos no te quieren, pero ¿sabe lo que dice hoy, Dios? Hoy viene multiplicación, hoy viene la bendición, aleluya, que mientras ellos están caeciendo barreras, para que tú no pelees, para que tú no aborres, quien que la brujería está diciendo, le vamos a callar la boca, le vamos a callar la boca, y le vamos a poner espíritu de crítica, Dios se va a aparecer ahí, entonces Jeremia se levantó, ¿y sabe lo que dijo Jeremia? ¿sabe lo que dijo Jeremia? Hay una gloria que se va a desatar, ¿sabe lo que dijo Jeremia? En Jeremia 20.11, aleluya, miren hermano, lo que dijo Jeremia en 20.11 de Jeremia, aleluya, Magiobá está conmigo, como poderoso gigante, Magiobá está conmigo, como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen, te han estado persiguiendo, te han estado siguiendo, ¿a dónde vas? Para matarte, para destruirte, para agarrar tu familia, más los que me persiguen, Dios Jeremia, ellos tropezarán, ellos van a caer, ellos van a avanzar aquí, ellos van a creer, ellos van a caer al suelo, los gigantes que están en contra de tu familia, los gigantes que están en contra de tu casa, ellos mismos van a ver las manos de Dios, a orar, alguien diga, yo no creo, yo creo que viene multiplicación, y yo quiero, ver la gloria de Dios, y yo quiero, ver el poder de Dios, y yo quiero, ver la maravilla de Jehová, yo quiero, ver la gloria de Jehová, pero la gloria de Dios, la vamos a ver, la vamos a experimentar, a zaraba, y aunque me critiquen Dios, dijo David, aunque me maltraten, aunque me busquen, aunque digan que estoy loco, ¿sabe lo que dijo David? Me haré más pil para adorar a Dios, me haré más pil para glorificar a Dios, me haré más pil para darle la gloria a Dios, porque la gloria no es del hombre, la gloria no es del pastor, la gloria no es del ministro, es la gloria de Jehová, la gloria de Jehová, es la gloria de Jehová, es esa gloria, que Dios abasó, en Abasú capítulo 3, en versículo 3, su gloria cubrió los cielos, y su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, el resplandor, hueco como la luz, el rayo brillante, salían de sus manos, y ahí estaba, escondido su poder, escúchame bien, entonces, Dios se le apareció, por tanta crítica y canta dolor, aleluya que tenía Jehová, Dios se le apareció, ¿y qué le dijo? Magiobá está comido como poderoso gigante, aleluya, hay muchos que han soltado la espada, hay muchos que han soltado lo que Dios le ha entregado, hay muchos que han soltado el don de Dios, pero Dios te dice hoy, es momento de pelear, porque viene multiplicación, es momento de agarrar el don de Dios, es momento de avivarlo, aleluya, Pablo le dio a Timoteo, por lo cual, te aconsejo, que vives el fuego, el fuego, el fuego, ya no lo tengas apagado, despierta, despierta, porque viene algo grande, para tu casa, para tu hijo, para tu familia, pero hay que ver, humillación, ante Dios, hay algo que tiene que compartir esta palabra esta noche, porque hay mucha gente, hay muchos hombres diciendo, mi familia no me quiere, yo no valo la pena, me voy a matar, me voy a suicidar, pero esta palabra tiene que llegar a los oídos, que así como le cayó el fuego de Dios, a Jeremia te va a caer así, y vas a decir, mas yo va, estás conmigo, como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen, ellos van a caer, cualquier gigante tiene que caer ahora, en el nombre de Jesús, cualquier brujo, que me está viviendo, cualquier santero, que me está viviendo, cualquier hechicero, que me está viviendo, a Jeremia no podrá, porque yo va, estás conmigo, como poderoso, hay alguien que lo tiene que declarar, que Dios va, está conmigo, como poderoso gigante, ellos van a quedar avergonzados, y tú vas a quedar en victoria, ellos van a quedar derrotados, y tú vas a quedar en victoria, pastor que me está viendo, aleluya, se te han levantado los líderes, aleluya, y los brujerías, y las santerías, pero sabes que, aleluya, yo va, es el que pelea por ti, aleluya, papá, mamá, se han levantado contra tu casa, se han levantado contra tu familia, pero Dios te dice, por ti peleo yo, cuando ya no hay más fuerza, cuando dice, yo no puedo más, ahí se aparece la mano de Dios, y te dice, es que yo estoy peleando por mi hijo, es que yo estoy peleando por mi casa, es que hay agua, aquí está, un rabo aquí a soja, yo lo sé, si me está viendo de tu teléfono, de tu televisión, aleluya, de cualquier canal, que me están viendo, pero yo les quiero declarar, esta es la palabra, de fe y esperanza, esta es la palabra, que tiene que llegar a los oídos, de cualquier brujo, que mientras estamos, en las manos de Jehová, ellos van a quedar derrotados, ellos van a quedar avergonzados, ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? Porque nosotros no miramos al hombre, nosotros no miramos al pastor ni al líder, nosotros miramos a Jehová, ¿sabes lo que dijo David? Ellos confían en carros, ellos confían en carros, pero yo confío en Jehová, ellos confían en las cosas terrenales, pero yo confío en Jehová, ellos confían en el pastor, ellos confían en el brujo, pero yo confío en Jehová, aunque se levanten mil, aunque se levanten diez mil, a tu diestra no van a llegar, porque Jehová está peleando por ti, y la Biblia dice, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos, vosotros estaréis en las manos de Jehová, el criador de los sabacayas, de los cielos y de la tierra, hay alguien que tiene que compartir esta palabra, escúchame bien, los enemigos de David vinieron, pero ¿sabes lo que dijo David? Mis enemigos volvieron atrás, y ellos cayeron, y ellos perecieron delante de ti, ya en los capítulos nueve, el versículo tres, ellos vinieron contra mí, ellos vinieron contra mí, pero ellos volvieron atrás, ellos volverán atrás, porque ¿sabes lo que tú cargas? No es una mujer, no es un ídolo, es Jehová de los ejércitos, es el Dios grande, es el Dios, habrá alguien que compare esta palabra, y diga, es moderno, que la presencia vuelva, que la unción vuelva, tú joven, que Dios te ha entregado un don, tú jovencita, que Dios te ha entregado un don, y lo tienes ahí, y no lo estás usando, Dios te dice, ¡aviva! ¡aviva la unción! ¡aviva el fuego! ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque Dios quiere ponerte ese manto, Dios quiere marcarte, Dios quiere usarte, esta palabra tiene que llegar, al mundo entero, esta palabra tiene que llegar, a cualquier brujo, a cualquier llantero, que el poder de Dios sobrepasa, que el poder de Dios sobrepasa, que el poder de Dios, va por encima de la prueba, va por encima de la lucha, va por encima de la batalla, un día estás aquí, y el otro día Dios te pone en alto, pero ¿qué quieres? Dios quiere mi acción, ellos van a caer, y tú vas a estar confiando en Jehová, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice, en Salmos capítulo 34, el versículo 19, ¡Aleluya! Que mi hermano, que yo puedo estar en aflicciones, pero de todas ellas me librará Jehová, la Biblia dice, que la amamos juntos, hay una unción que se está desatando aquí, hay un poder que se está desatando aquí, aleluya, que tu primer estado, haya sido pequeño, la gloria de Dios va a soplar, la gloria de Dios va a llenar, aunque lo tengas todo, pero hay gente que le falta el soplo, hay gente que le falta el espíritu, pero hoy Dios te dice, es que hay que volver, hay que volver a los tores del espíritu, hay que volver a las lenguas, hay que volver a lo que Dios manda, a lo que Dios quiere, hay que compartir estas palabras, con tus amigos, en los grupos, en tu familia, pero en tu casa llegará la multiplicación, en tu casa llegará el poder de los altos, en tu casa llegará lo que Dios quiere, lo que Dios te manda, y aunque me requintiquen, dijo David, yo me haré más bien, y yo todavía lo voy a lavar, y yo todavía lo voy a exaltar, aunque estés en medio de las pruebas, hay muchos que me están escuchando, y están en medio de las pruebas, y están en medio de la dificultad, y el diablo le está cayendo, y no hay dinero, y no hay comida, pero Dios te dice, aleluya, hay que pasar por el fuego, para que tú veas mi manto de gloria, hay que pasar por el fuego, para que tú veas mi poder, hay que pasar por el fuego, hay que pasar por el fuego, para que tú veas, el cumplimiento de la palabra de Dios, en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu, en los postreros días, dice Jehová, en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu, sobre toda carne, y vuestros hijos, y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos, vean sueños, aleluya, ellos van a ver sueños, los jóvenes verán visiones, pero vamos a ver la gloria de Dios, pero vamos al poder, el poder de Dios lo vamos a ver, en tu casa llegó el maestro de Galilea, en tu casa llegó Jesús, en tu casa llegó Dios, aleluya, en tu casa no va a poder, ninguna arma forjada, contra ti prosperará, ninguna arma del diablo, contra ti prosperará, ninguna, es que Dios quiere tenerte como atalaya, pero tienes el fuego apagado, pero tienes la unción apagada, y son los brujos, son los demonios que te lo han apagado, Dios dice hoy, aleluya, ¿sabes por qué ellos te lo han apagado? Porque a ellos no les gusta el fuego del espíritu, a ellos no les gusta el fuego del espíritu santo, a ellos no les gusta el poder de Dios, pero eso, agua guaya, eso tiene que volver, los dones del espíritu, las lenguas del espíritu, eso tiene que volver, aleluya, ¿por qué? Porque mira hermano, aunque el diablo te critique, aunque te blasfeme, ¿sabes qué? Aleluya, la Biblia dice, que los más vil, y los más menospreciados, escogió Dios, para avergonzar a los sabios, de este mundo, los más vil, y los más, ay ay ay, y los más despreciados, escogió Dios, para decirle al orgulloso, para decir al tivo, es que Dios no anda buscando orgulloso, Dios no anda buscando al tivo, Dios quiere humillación, Dios quiere humillación, y cuando tú te amigas, es ahí donde Dios te va a poner en alto, es ahí donde Dios te va a saltar, pero lo que Dios quiere es humillación, Brujo no podrás, Santero no podrás, aunque trate lo que puedas, pero no podrás, no podrás, porque yo quedaré en las manos de Jehová, y tú quedará derrotado, Aleluya, no podrás contra la familia, de los que me están viendo, Aleluya, brujería, santería, y hechicería, yo le estoy diciendo, que ustedes no van a poder, el Dios que yo le alabo, el Dios que yo le salto, él va por encima de eso, está pasando por la prueba, está pasando por la dificultad, pero Dios te dice hoy, yo voy para encima de eso, yo voy para encima de eso, yo voy para encima de tu debilidad, yo voy para encima de tu prueba, al santo Dios siento, algo que se va a desatar, esta noche, lo más vil, y lo más menopreciado, escogió Dios, Aleluya, para avergonzar, a los sabios de este mundo, hay alguien que tiene que compartir esta palabra, a tu familia, a tus amigos, a esos grupos, y si le cae a un Cristo, el poder que sana, que liberta, que transforma, que cambia, que purifica, que renueva, y aunque seas pecador, mi hermano, Aleluya, para eso llegó el Nazareno, aunque practiquen brujería, aunque practiquen el pecado, la Biblia dice, que el que practica el pecado, es del diablo, primera vez bueno, el que practica el pecado, es del diablo, pero yo te digo buenas noticias, que para eso, apareció, el hijo de Dios, para deshacer, la obra del diablo, Aleluya, miren hermano, hay gente que dice, yo no puedo dormir, yo no puedo descansar, el diablo me tiene atado, sabes, la Biblia dice, que Dios no te dio, espíritu de cobardía, te dio espíritu de poder, amor, y dominio propio, Aleluya, te dio dominio propio, no puedo dormir, no puedo dormir en las noches, tengo tres, cuatro, cinco, seis meses, tengo semanas, pero dame lo que te dice Dios, yo te di dominio propio, y yo te di dominio propio, para decirle al diablo, diablo, suéltame, diablo, y yo voy a arrebatar, lo que a mí Dios entregó en mis manos, yo voy a arrebatar, la espada de Jehová, y voy a pelear, y voy a pelear, ¿habrá algún padre que va a decir, yo voy a pelear, con las padas que Dios me entregó, el diablo quiso agarrar a mi hijo, a mi hija, a mi familia, a mi matrimonio, pero dile, no vas a poder, no vas a poder, porque hoy llegó, en la multiplicación, a este pueblo de Israel, en éxodo capítulo 1, a ellos, aleluya, no querían dejarlo, no querían dejarlo, así el diablo, no te quiere dejar, no te quiere dejar abrir la boca, y adorar a Dios, no te quiere, aleluya, que tú abras en los ojos espirituales, los oídos, pero ¿sabe qué? aleluya, mientras ellos más, me están apretando, mientras ellos más, me quieren agarrar, me quieren matar, me quieren suicidar, yo les voy a decir, yo voy a pelear con las pavas, yo voy a pelear con la armadura, yo voy a pelear, con lo que Dios, entregó en mis manos, y les voy a decir, van a caer a mi lado, aleluya, pero no van a poder derrotarme, no van a poder derrotarme, porque yo confío en Jehová, aleluya, dice la palabra, en Salmo 34, dice la Biblia, aleluya, que los que miraron a él, no fueron avergonzados, y sus rostros, aleluya, fueron alumbrados, los que miraron a Dios, los que pusieron, en la confianza en Dios, y tú que me estás viendo, aleluya, y me estás bendiciendo, o maltratando, está la palabra, aleluya, de fe y esperanza, que Cristo quiere, que volvamos al arrepentimiento, que volvamos al primer amor, que volvamos a Dios, que volvamos a Cristo, pero eso es, lo que Cristo demanda, lo que, ay, lo que Cristo quiere, hay muchas familias, que lo están azotando, que le están dando duro, que están pasando por el fuego, pero Dios hoy les quiere decir, ¿sabes qué? Aleluya, vas a ver mis manos, que vas a multiplicar, vas a ver mi poder, aleluya, tú que no adorabas a Dios, tú que no bendecías a Dios, tú que practicabas el pecado, ay, ay, Cristo vino para darte vida, el diablo quiso medirte, el diablo, aleluya, te quiere burlar, te quiere burlar de ti, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Aleluya, que el diablo, que los brujos, que los hechiceros, ellos son mentirosos, el que tiene poder, se llama Cristo, y ¿sabes qué? Que se quemen, aleluya, que se quemen, los demonios, y que sepan, que Dios tiene poder, que Dios tiene poder, y le dio poder, a la iglesia, y le dijo, todo lo que es atado, aquí en la tierra, será atado allá en los cielos, y todo lo que es desatado, aquí en la tierra, será desatado, allá en los cielos, es el poder, que Dios le ha entregado, a la iglesia, y hay que decirle, ¿sabes qué? No vas a poder, contra mi familia, contra lo que Dios me entregó, empieza a pelear, con la espada de Jehová, empieza a pelear, por lo que Dios te entregó, matrimonio, hay matrimonios que me están viendo, y quieren divorciarse, y quieren terminar todo, es el diablo, es el diablo, aleluya, es el diablo que te quiere maltratar, es el diablo que te quiere dejar en vergüenza, pero ¿sabes lo que te dice el espíritu? Aleluya, es que yo quiero tratar, te voy a pasar por el fuego, te voy a pasar por el proceso, pero van a ver mi gloria, van a ver mi poder, el diablo quiso ver el divorcio, el diablo quiso ver la familia destruida, pero ¿sabes qué? Él va a quedar burlado, los demonios van a quedar burlados, los que me están viendo, comparte estas palabras, Dios quiere hablar a su pueblo, Dios quiere que el mundo sepa, ¿quién es Dios? Ya no más brujería, Aleluya, Puerto Rico, escúchame, República Dominicana, escúchame, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Italia, donde me estás viendo, la gloria de Dios, viene para tu país, el poder de Dios, viene para tu hogar, el poder de Dios, viene para los que te pertenecen, el diablo quiso robarte la unción, el diablo quiso robarte el poder, el diablo quiso robarte eso, pero ¿sabes qué? Aleluya, no podrás, ¿por qué? Porque la unción, Isaías capítulo 10, el versículo 27, dice, acontecerá, que en aquel, se van a levantar, se van a levantar los pruebas, pero ¿sabes lo que dice la Biblia? En Isaías 10, 27, que la unción, es la que pudre los ojos del diablo, la unción, es la que rompe las cadenas, la unción, es que hace que los demonios, aleluya, se sujetan, la unción, es el que rompe las cadenas, toda cadena generacional, del diablo, toda maldición generacional, del diablo, hoy se va a cortar, hoy se va a cortar, porque llegó el maestro de Galileo, porque llegó el que todo lo puede, porque llegó el que todo lo sabe, porque llegó el poderoso, mira lo que dice la palabra, es que Dios no anda buscando los fuertes, es que Dios no anda buscando los grandes, es que Dios no anda buscando los poderosos, Dios anda buscando un corazón, que le adora en espíritu y en verdad, Dios anda buscando un corazón, que le adora en espíritu y en Jehová, Dios envió a Samuel, a la casa de David, y le va a ir, y qué pasó, él estaba escogiendo los fuertes, él estaba escogiendo los gigantes, él dijo, dame lo que, mire, este va a ser, este va a ser el rey, este va, mira hermano, pero había un chiquito, había un joven, lleno del espíritu, yo tengo 13 años, y yo me gusta andar en la presencia de Jehová, y escuche bien, este joven, aleluya, fue el rey de Israel, y eso es lo que se necesitan hoy, hombres llenos, de la gracia de Dios, hombres llenos, del poder de Dios, esta generación, ya no necesita más show, ya no necesita más entrenamiento, no, lo que esta generación, necesita, el poder de Dios, que rompe cadenas, el poder de Dios, que rompe los chugos, el poder de Dios, aleluya, que cada familia, que está pasando por el proceso, es el poder de Dios, es la gloria de Jehová, esa gloria quiere llegar a tu casa, esa gloria, quiere llegar a tu familia, cada familia, de esa televisión, o ese teléfono, que me está viendo, hoy quiere el poder de Dios sanarte, hoy quiere el poder de Dios libertarte, hoy quiere el poder de Dios, hacer algo nuevo, hacer algo grande, hacer algo hermoso, pero el Espíritu de Dios te dice, envuélvete, en el manto de gloria, en el manto poderoso, envuélvete, en la unción, envuélvete, en el poder, envuélvete, en lo que yo te he entregado, yo te he entregado poder, yo te he entregado dominio propio, yo te he, hay alguien que tiene que compartir, esta palabra, de lo que Dios quiere, de lo que Dios habla, de lo que Dios demanda, suena maquilla, soja, y le vamos a hablar la verdad, esta noche, y Jesús le dio a aquella samaritana, le dijo, ¿sabes qué es lo que dijo a la samaritana? esto, esta hora va a llegar, la hora viene, cuando los verdaderos adoradores, adoren al Padre, Juan 4, 23, adoren al Padre, en espíritu y en verdad, la hora viene, cuando los verdaderos adoradores, buscan al Padre, yo no sé cuántos son amantes de la presencia de Dios, yo no sé cuántos quieren más de la presencia de Dios, pero yo quiero más, yo quiero más de ese poder que llena, yo quiero más de ese poder que transforma, yo quiero más de ese poder que purifica, ese poder que cambia, aleluya, que venció a los demonios, que venció a la muerte, que venció a los brujos, que venció a todo eso, y le dio poder a la iglesia, aleluya, iglesia, iglesia, lo que Dios te ha dado, comienza a usarlo, joven, lo que Dios te ha entregado, comienza a usarlo, porque las cadenas se van a romper, porque viene la bendición, viene multiplicación, viene la gloria de Dios, es la gloria venidera, pero hay que buscar a Dios, hay que buscar a Dios, hay que buscar a Dios, esto no es apto para las cobardes, esto no es apto para las cobardes, Cristo le dio a la iglesia, Cristo dice en su palabra, que Dios no te dio espíritu de cobardía, Dios te dio espíritu de poder, espíritu de poder, usa el poder de Dios, que Dios te dio, usa el poder de Dios, que Dios te entregó, usa la espada, usa la espada, usa la espada, que Dios te entregó, hoy es momento de levantarnos, hoy es momento de restauración, si tú has caído, a Dios no le importa eso, a Dios no le importa si has caído, a Dios no le importa si has fallado, a Dios lo que le importa, es que si has caído, si el diablo te ha hablado de ti, que te vuelvas a levantar, que te vuelvas a levantar, y le digas, diablo mentiroso, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, estas las espadas que Dios me dio, estas las espadas que Dios me entregó, estas las espadas con que yo voy a pelear, a decirle a los demonios, que Cristo tiene poder, que Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo liberta, que Cristo sana, que el poder de Dios llegó, el poder de Dios te llena, el poder de Dios te toca, y Él te transforma, y Él te purifica, yo quiero hablar por cada oyente que me está viendo, pongo petición ahí, Padre del nombre de Jesús, yo declaro el poder de lo alto, yo declaro el poder de Dios, yo declaro la mano de Jehová, yo declaro en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo un hombre, en ese nombre de poder, que le dio poder a la iglesia, ahora yo declaro, en el nombre de Jesús, y acomigo en el nombre de Jesús, viene la bendición de Dios, en el nombre de Jesús, viene la gloria de Dios, en el nombre de Jesús, viene la mano de Dios, en el nombre de Jesús, mi familia se volverá, a levantar, en ese nombre, que es sobre todo el nombre, ahora, 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 yo declaro, el manto de gloria, yo declaro, el manto de poder, yo declaro ahora, el momento, aleluya, me están apretando, me están blasfemando, me están criticando, pero es momento de multiplicación, es momento donde vamos a ver la gloria, la gloria postrera, la gloria que no hemos visto, la gloria que hemos visto, no va a ser comparada, a la gloria que Dios trae, a la gloria que Dios quiere, que venga a esta tierra, y que sople, y que llene, y que transforme, y que lave, y que purifique, porque los demonios, no tienen poder, Cristo, Cristo, Cristo tiene el poder, Cristo tiene el poder, y le vamos a meter, el espíritu de Dios, a toda la brujería, hoy es cancelado, hoy es cancelado, santería, hoy es cancelado, hecho y sería, hoy es cancelado, por el poder de Dios, en el nombre de Jesús, le danceré, compadre esta palabra, que hay más de uno, que necesita escuchar esta palabra, lo que Dios quiere, lo que Dios demanda esta noche, ahora, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Cristo quiere sanar tu tierra, Cristo quiere sanar tu tierra, Cristo te quiere dar esperanza, Cristo te quiere dar vida nueva, Cristo te quiere transformar, pero hay que volver, al primer amor, hay que volver, al primer amor, ha dejado el primer amor, hay que volver, hay que volver a la senda antigua, hay que volver a la sana doctrina, hay que volver a lo que Dios demanda, a lo que Dios quiere, hay alguien que necesita esta palabra, y esta noche el diablo, le ha metido en la mente, que se suicida, pero el diablo no podrá, tú te vas a agrandecer, en el nombre de Jesús, tú te vas a multiplicar, en el nombre de Jesús, verás la gloria de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, comparte esta palabra, aleluya, el diablo te ha querido apretar, el diablo te ha hecho a la guerra, pero dile diablo, no podrás con mi casa, no podrás con mi familia, no podrás, aleluya, con la espada que Dios te dio, usa el don de Dios, usa las lenguas que Dios te entregó, pero Dios quiere, aleluya, mire hermano, esos capítulos dos, todos fueron llenos, del espíritu de Dios, y hablaron nuevas lenguas, y comencé a avanzar, y comencé a platicar, en otras lenguas, en otras lenguas, Dios quiere bautizarte, Dios quiere llenarte, Dios quiere cubrirte, Dios quiere, ay, viene la gloria de Dios, viene el poder de Dios, viene el poder de Dios, hoy se rompe toda cadena, hoy se pudre toda cadena, ayúdame a clamar, por los que están atados, ahora, ahora, todo el que está atado, por el poder del diablo, por el poder de brujería, ahora, declarate libre, declarate libre, ahora la familia, declárense, libre por el poder de Dios, los que me están viendo, por la televisión, declarate libre, por el poder de Dios, ese nombre, que es sobre todo nombre, ahora, momento, hay que volver a la palabra de Dios, o sea, Dios le levantó de 8 años, su papá y abuelo, ellos consultaban a los dioses de baile, ellos eran adivinos, pero llegó un niño de 8 años, llegó un joven de 8 años, y le digo, ¿sabes qué? Aquí manda el Espíritu, aquí manda Jehová, alguien que tiene que irse en su casa, papá, mamá, dígale a su hijo, y dígale a los demonios, y dígale a tus enemigos, aquí manda Jehová, aquí manda el Espíritu, y lo que el Espíritu diga, eso se va a hacer, lo que el Espíritu quiere, eso se va a hacer, aquí no vamos a hacer lo que quiere el hombre, aquí no vamos a hacer lo que quiere el pastor, aquí se va a hacer, lo que el Espíritu manda, lo que el Espíritu demanda, lo que el Espíritu está hablando, lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia de Dios, que vamos a volver al fuego, al fuego del Espíritu, al fuego del Espíritu Santo, al fuego de Dios, hay jóvenes, hay niños que están danzando, hay madres que están llorando, vienen a su hijo, están en el Espíritu, y hoy te dice, danza en el Espíritu, danza en el Espíritu, habla lo que Dios quiere, habla lo que Dios quiere, pero vamos, vamos, hay jóvenes que lloran en el Espíritu, diciendo, Señor, es cierta la palabra, que hay que montar, hay que decirle, Espíritu Santo, cérame, Espíritu Santo, tócame, Espíritu Santo, saciame, yo quiero orar, mañana estaremos a la misma hora, nueve y media de Guasic, y de Puerto Rico, pero yo quiero orar, y declarar en el nombre de Jesús, no en mi nombre, no en el nombre del hombre, no, en el nombre de Jesús, en el nombre que venció a los demonios, en el nombre que venció a cualquier brujo, en el nombre que venció a la muerte, en el nombre, escúchame bien, es que lo que necesitamos hoy en día, no más altibés, no, 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 sabes lo que necesitamos hoy en día, el poder de Dios, la humillación, la Biblia dice en Filipenses, aleluya, si no me equivoco, Filipenses 2.10, y dice la palabra, que Jesús cuando vino a esta tierra, se humilló hasta los sumos, y cuando se humilló, Dios le dio, escúchame bien, comparte esta palabra, Dios le dio, un nombre que es sobre todo el hombre, para querer ser hombre, todas rodillas se doblen, todas rodillas se inclinen, todas rodillas se humillan ante él, y todas lenguas confesarán, que Jesús es el Señor, que Jesús es el que sana, que Jesús es el que liberta, que Jesús es la verdad, y conoceré la verdad, y la verdad, a los harás libre, sos libre del nombre de Jesús, sos libre del nombre de Jesús, sos libre del nombre de Jesús, tú que no puedes dormir, tú que tienes cáncer, tú que tienes sida, tú que estás atado, sos libre del nombre de Jesús, sos libre por el poder de Dios, sos libre ahora, ahora demonios, suelta esa vida, demonio, brujería, santería, suelta esa vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú que le dices Señor, hoy se me va a suicidar, aleluya, todo espíritu de suicidio, suelta esa mente ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu de la enfermedad, suelta ese cuerpo, ahora del nombre de Jesús, hoy llegó el Nazareno, hoy llegó el Nazareno, hoy llegó el grande, hoy llegó el poderoso, alguien que lo respita, hoy llegó la multiplicación de Jehová, hoy llegó el espíritu de Jehová, dile bienvenido, espíritu santo, bienvenido, espíritu santo, chélame, espíritu santo, tócame, espíritu sácio, sáciame, purifícame, lávame. Padre, yo clamo por las enfermeras, Puerto Rico, recibe del poder de Dios, Estados Unidos, reciba del poder de Dios, Brasil, Uruguay, Chile, República Dominicana, aleluya, Panamá, Honduras, El Salvador, reciban, reciban, reciban ahora. Ahora, tú, tu anciano, tu anciana, tu doctor, tu enfermero, enfermera, ahora llueve claro la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay una gloria que se está desatando aquí, hay un poder que se está desatando aquí, escúcheme bien, si usted quiere a Cristo esta noche, le pida tu oración conmigo. Señor Jesús, vengo ante ti, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, lávame, renuévame, repítalo fuerte, espíritu santo, bienvenido, espíritu santo, bienvenido. Espíritu santo, espíritu santo, lléname, espíritu santo, tócame, espíritu santo, hay una gloria que se está desatando, espíritu santo, ahora llena, ahora restaura, ahora purifica en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios poderoso, en ese nombre que es sobre todo el hombre. Ahora, yo declaro en el nombre de Jesús, venimos declarando en el nombre de Jesús, ahora toda, ahora toda cadena generacional, ahora declaramos en el nombre de Jesús, declaramos en ese nombre que tiene poder, que venció a los demonios, ahora, ahora yo lo declaro libre, yo declaro tu ciudad libre. Yo no sé desde dónde me escuchas, pero yo te declaro libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, espíritu de Dios. Mañana, mañana, seguimos, ya llevamos como cuatro o cinco días. Mañana seguimos. Alguien, me pueden seguir ahí, o en la otra página que tenemos, nos pueden seguir ahí, porque mañana viene una gloria de Dios. Y yo ves que es claro, la paz de Dios. Tú que no podías dormir, yo quiero escuchar tus testimonios. Yo quiero escuchar los testimonios de aquella gente. Yo quiero que usted comparte esta palabra. El fuego de Dios. Escúcheme, joven. El fuego de Dios tiene que volver a tu vida. El fuego de Dios tiene que volver a los altares. El fuego de Dios tiene que volver a la familia. El fuego de Dios tiene que volver. Pero ya no más, ya no, ya le vamos a decir brujería, santería, demonios, ya no tienen poder sobre tu vida. ¿Por qué? Porque tú tienes el dominio propio. Tú tienes el poder. Tú tienes la autoridad para decirle, yo me declaro libre. Yo me declaro libre. Y cualquier cosa que me está dando, ellos mismos van a ver el poder de Dios. Y tus enemigos, escúchame, tus enemigos van a ver el poder de Dios. Aquí tienes que compartir esta palabra. Van a ver la mano de Dios. Esta es la gloria de Dios que va a venir. Y no solo va a venir sobre ti y tu familia, va a ir a todas las naciones. Y conocerán, dice la palabra. Y conocerán, dice el Espíritu Santo, que yo soy Jehová. Que yo soy Dios y no hay más. Dios ya no quiere que miremos al hombre. Dios ya no quiere incrédulos. No, la incredulidad se tiene que ir. Tú que no confías en Jehová. Tú que a día Dios no existe. Hermano, la incredulidad tiene que huir y salir de tu vida. Y tiene que volver el poder de Dios. Tiene que volver el amado de Jehová. Tiene que volver el sanador, el libertador, el que te toca, el que te cambia, el que te liberta. En nombre de Jesús. Mañana, seguimos en vivo. Al ojo, me puedes seguir, como les dije, en esta página y en la otra. Porque Dios trae algo nuevo. Al ojo, y aunque vengan a tu lado mil y diez mil a tu diestra, no podrán llegar. Porque tú estás encubierto con la mano de Jehová. Lleno con la mano de Jehová. Ahora le tienes que decir, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, saciame. Espíritu Santo, tócame. Pero tenemos que volver al primer amor. ¿Has dejado el primer amor? Hay que volver a esos dones del Espíritu. A las lenguas del Espíritu. Entonces, si Dios te sanó, te libertó, te purificó, hizo algo grande en ti. No dudes. Pon tu testimonio ahí. Porque el Señor te quiere sanar. Y tú, papá, y tú, mamá, que dices, ya no hay más solución. Aleluya, la prueba vino a mi vida. Ya no hay más dinero. Ya no hay más comida. ¿Sabes qué? Tengo una palabra de Dios para decirte. Una palabra de fe y esperanza. Aleluya. Mire, la Biblia dice que aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará banderas contra él. Aunque el diablo se levante como río, Jehová levantará banderas contra él. Aunque venga contra él, Jehová levantará banderas contra tus enemigos. Alguien tiene que decir amén. Alguien diga amén, por favor. Aleluya. La gloria de Dios tiene que llegar a tu casa, a tu familia, a tu hogar. Vamos a ver las manos de Jehová. Vamos a ver el toque del Espíritu de Dios. Porque no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Y yo siento que algo se está desagando aquí. Y yo siento que el poder de Dios tiene que llegar a tu vida. Alguien tiene que decir amén a estas palabras. A las promesas del Señor se les dicen amén. Que vamos a ver las manos de Dios otra vez. Que vamos a ver el poderoso. Que vamos a ver el grande. Pero ¿sabes qué? Aleluya. Mientras más te están criticando, deja a los que critiquen. Deja a los que blasfemen. Que ellos mismos van a ver las manos de Dios. Que ellos mismos van a ver el poder de Dios. Si tú tienes, aleluya. Si tú tienes a alguien enfermo. Si tú tienes a tu familia enfermo. Créele a Dios en medio de las pruebas. Créele a Dios en medio de las circunstancias. Créele a Dios en medio de los que vengan. Pase lo que pase. Aleluya. Hay que créele a Dios en todo. Me está faltando la comida. Me está faltando el dinero. Que te falte eso. Que te falte lo terrenal. Pero que no falte la presencia. Alguien que diga que no falte la presencia. Que no falte el poder. Que no falte lo que Dios tiene para mi vida. Que no falte el espíritu. Es el espíritu que te llena. Es el espíritu que te purifica. Es el espíritu que te cambia. Habrá alguien que alabe la gloria de Dios. Pero hay que volver. Hay que volver. Métete en el closet. Métete en los secretos. Ahí donde Dios te va a hablar. Ahí donde Dios te va a purificar. Ahí donde Dios. Aleluya. Y vas a recibir más del fuego. De la ansiedad. Que te llena. Que te toca. Que te purifica. Que te cambia. Que te hace libre. Dios te quiere hacer libre. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Y conoceré la verdad. Y esa verdad te va a ser libre. Mañana no. No te lo puedes perder. Entonces. Mientras más me están oprimiendo. Yo más voy a ver la gloria de Dios. El tamaño. El tamaño. Como venga la prueba. Como venga la lucha. Así va a ser la bendición grande. Así va a ser la bendición poderosa. Pero Dios no quiere altive. Dios. Cuando Dios te ponga en alto. No seas altivo. No seas humilde. Entonces. Puerto Rico. Y Washington. Decir. Nueve y media. De Washington. Miami. Alabama. Massachusetts. New York. Y todos. Los que están pasando por esta prueba. De Dios. Es el poder. Y la gloria. Alguien que diga. La gloria es de Dios. Entonces. Nueve y media. De Washington. Y Puerto Rico. Mañana. Los pueden seguir. En esta página. En la otra. Que creamos. Esta noche. Y que la paz de Dios. Yo de claro. En el nombre de Jesús. Que la paz de Dios. Va a estar. En todo lugar. Porque necesitamos. Que por dentro. Y por fuera. Estebo limpio. Porque Cristo le dio a los fariseos. Hipócritas. Solo laváis. Lo de afuera. Y lo de adentro. Está pudrido. Por dentro. Y por fuera. Tenemos que estar listos. Por dentro. Y por fuera. Tenemos que estar santos. Aleluya. La iglesia. Alguien que diga. Espíritu Santo. Ven. La iglesia dice. Ven. La iglesia dice. Ven. Pero queremos. De la presencia de Dios. Pero queremos. Del poder de Dios. La iglesia dice. Ven. Esta noche. Espíritu Santo. Alguien que diga. Soy amante. De la presencia de Dios. Yo quiero más. De la gloria postrera. En el nombre de Jesús. Entonces. Yo quiero oír los testimonios. Me pueden testear aquí. Yo quiero oír los testimonios. De lo que Dios trae. Entonces. Mañana. Nueva y media. Hora de Guasito. De Puerto Rico. Estaremos en vivo. Entonces. Aleluya. Ya llevamos. Ya llevamos como cuatro o cinco días. La gloria. No es mía. Y uno es del hombre. No los enaltacamos. Seamos humildes. La gloria. Es de Dios. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Les amo. Un abrazo. A todos. A todos. Dios les bendiga. Que la paz de Dios. Vore en cada lugar. Seguimos mañana. Bajo la gloria de Dios. Alguien que lo repita. La gloria es de Dios. Ahí está. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Aleluya. Los que el diablo no le gusta. Es cuando tú le das la gloria a Dios. Dile gloria a Dios. 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 Que lo sepan los demonios. Que la gloria es de Dios. Que lo sepan todos. Que la gloria es de Dios. Aleluya. Viviana Pizarro. Pastor José Crespo. Los amamos mucho. Dios les bendiga. Un abrazo. Alguien que diga. La gloria es de Dios. Seguimos mañana. No te lo puedes perder. Dios bendiga a los que aceptaron a Cristo. Ahora sigamos la palabra. La sana doctrina. La santidad. Lo que Dios le manda. Sigamos esta palabra. Que esta palabra. Que esta palabra. Es que te lleva al cielo. Cristo Dios. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie va al Padre. Si no es por mí. En la gloria. ¿Es de quién? Es de Dios. Dios les bendiga. Dueña y media. Hora de Washington y Puerto Rico. Dios te bendiga. Un abrazo. Reciba un abrazo a la distancia. Los diferentes países. Italia. Si me estás viendo en Italia. Que la paz de Dios. Esté en Italia. Yo sé que eso. Nueva York. Yo sé que eso ha estado difícil. Pero la gloria es de Dios. Mientras más. Te están. Mi amado hermano. Azotando. Que no vale la pena. Joven. Jovencita. Recuerda. Que la gloria es de Dios. Entonces. Más. Vienes. La multiplicación. Que el Señor le bendiga a todos. A la gloria. Repítalo. La gloria. Es de Dios. Dios les bendiga. Les amamos. Todavía no. Les amo mucho. Comparte este video. Y quiero ver si usted te morió. Dios les bendiga. 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 ¡Gracias!